Vamos a realizar nuestras misiones y tareas con alto sentido patriótico y disciplina. Convencidos que nuestros actos en el marco del plan de seguridad en el campo contribuyen a garantizar la vida y el trabajo en nuestras zonas rurales. Nosotros como productores nos hemos sentido dichosos con el apoyo que nos está dando el ejército. El ejército siempre ha estado aduante a darnos todo su apoyo con eficiencia. Nosotros los productores nos sentimos alegres porque vemos que nos están apoyando. Nosotros como cafetaleros nos sentimos seguros. Ejército TV, todo por la patria.